Este es la segunda parte de DJ Caramelo Bombasso, Big Boss en la casa, tú sabes, estamos aquí compartiendo con la gente sana de Nueva York, Caramelo tiene un nuevo tema candente, el primer tema... Primero, primero vamos a hacer un brinco, por la gente buena, ahora vamos a acabar la mala, ok, ya, el primer tema, los merengueros de Nueva York, ¿cuál es? Radicado en Nueva York, ¿cuál es el merengueros? De Kicatro, ¿quién es este? Ay, Dios mío, oye, yo estoy alto de que usted, lo último que hizo es pagarme un programa de televisión para sonar, oye, cuando el público no te quiere, no te quiere, ¿de Kicatro? ¿Malafe? Ay, ¿qué? Yo voy para el estudio, si no chingues dos semanas, voy a pagarle 20 pesos a Malafe, ¿quién va? Oye, aquí hay un grupo que yo le tengo respeto, no, ¿te voy a ser honesto? Este es el masacre de Pago, Chalante, ¿de Kicatro? No, no, porque no toque, porque, es jodido Miguel, los llamé los otros días, que quería una fietecita con él, me dice, yo no le toco a tu almuerzo en Nueva York, no quiero tocarla ahora nada. Mierda, más que los hijos, son por la fiesta, DJ Henry lo invito. Oye, Miguel, Miguel está pasado, Miguel, tú sin nosotros no eres nadie, coño, Miguel, por delante, ¿qué es lo que pasa? Diablo, Miguel, pero gastamos una fortuna ahí en esta fiesta, y no fue. Miguel, espérate, Miguel, el tiempo de estar te pasa, Miguel, ponte para nosotros, el otro era aguacate, aguacate, que darle su respeto también, porque se mantiene. Hermano, aguacate, se mantiene. ¿Cuál otro barriguero? Dime otro que hay aquí. Oh, a Marti. ¿A dónde? Tienen que meterlo de gratis en la biblioteca, para poder llegar. Coño, pues yo vi que estaba acá de calado, y le pagaron por eso. ¿Y en Luna? Yo oí que le dieron 700 pesos en Luna. Señores, la historia se costa. A mí no me importa, ellos no me lo pagan. No me importa. ¿Y en qué es lo que toca? En la discoteca. Ya, ya ni me acuerdo. Oye, tú me dices una canción de él, yo no me acuerdo de ninguno. Para más que bueno. ¿De quién? Prueba Dominicales y toca Ander Chabelle. No te recorremos, toca Ander Chabelle. Mira, 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 yo te voy a poner la cosa clara. Yo te voy a poner la cosa clara. El que está aquí, quiere sonar. El DJ, vamos a lechir la música, vamos a lechir la música. El que es serio lo que voy a decir ahora. El DJ, vamos a lechir el que está aquí, quiere sonar allá. Mandan todos los lloritos para allá. Y los que están allá, le hacen hacia los que me. Estos son los de allá, quieren venir a buscar cuantos para allá. Estos son los de allá, son los que vienen y recogen aquí. Estos son los de aquí. Esperate, esperate. ¿Cuánto tú me vendes a fulano? Tanto. Y cuando llamo allí, tanto. ¿A quién fuese? Coño, no puedo decir el nombre. Dilo. No puedo decir el nombre. Dilo. Omega, te estaban cobrando 2 y pico a ti. Cuando yo llamé, ¿cuánto me pidieron? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ajá, pues yo no quiero hablar más nada. ¿Dónde está la gente aburrida? Te lo estoy diciendo. Esto es claro. Omega, ¿qué pasa? Omega está en bacanería ahora. ¿De dónde está? En Europa. Yo espero que nunca se le acabe su tiempo. Porque esto es porque el sube abajo. Oye, yo conozco. Háblame de, entonces, Juan, no estoy enfocando del tema. Los merengueros, entonces, ¿qué deberían de ser los merengueros que son residentes en Nueva York? Espérate. Beban mucho en discoteca. Gaten los chelitos en la discoteca. No vayan ni a la discoteca, ni que para irte a beber para acá. Porque van pasando domingo hasta los cuartos y ya se lo comen. Beban en discoteca. Y hay un programa que está, que quiere cobrar. Porque pronto voy a ser dueño de discoteca, así que beban en la discoteca porque me dejen muy chelito. Son una amiga. Están en poca en bruto. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres saber de los merengueros de aquí? Nos están sonando. ¿Cuáles? Yo nomás oigo dos. ¿Cuáles son los dos? El chino. El chino. La migra es chino. La migra. La migra es chino. Me tienen harto en los canales de televisión con la migra. Ya, lo tengo viendo no vio. Oye, pero te voy a decir una cosa. El GM, el GM. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Miguel está todo. Es amigo mío. Lo tengo mucho cariño, mucho aprecio como persona. Pero el único maldito disco que vale la pena es este que tiene. La masacre. La masacre para agotar. Esta es la masacre para agotar. Está bueno el disco. Está bueno, está bueno. Pero entonces ya tengo tío. Ya tengo tío. Ya tengo tío. Este es el día de fin. Tú sabes cómo es. Ok, chino. Chino. Tú tienes mucho potencial, chino. Diste la merengua. Suelta esa vaina de que es político. Tú tienes mejores discos. Tú has sacado mejores discos que esa mierda. Político. Suelta la política. Haz música, que es lo que tú sabes hacer. Tú improvisando eres mejor de ahí. Suelta esa vaina. Es verdad, chino. Un mundo improvisando. Puedes, puedes. ¿Qué pasa? Mira, yo tengo. Oye, oye. Ahora vamos a tocar el tema de los DJs. Ay, Dios. Los DJs aquí creen que son artistas. Ay. Y andan en taxi y en bola. Yo tengo un jodido DJ. Espérate, yo tengo un jodido DJ. Ay, Dios. Mira, mira. Mira, mira. Venga acá, DJ. Venga acá. Ven acá. Ven acá. Ven para que te vean. DJ Lecho en la casa. Sí, sí. Uno, uno, uno. Yo tengo un jodido DJ. Miren el DJ mío. Él quiere que sea altita ya. Yo empecé dandole 100 pesos. Ya no quiere 100 pesos. Él quiere 500 horas. ¿Cómo? El Lecho, ¿qué pasó ahí? Sí, me hizo vuelve esta semana. Oye, los DJs de la discoteca. Están en las 7 de la discoteca. Él quiere llegar hasta 11. Porque él dice que tiene complejo de alentensecio. Pero tú no sabes que hay uno que le mande una invitación por Facebook. Yo humilde, ¿sabes? ¿Y quién es ese? Y no, y cuando fui a... Todavía no ha confirmado a tu amigo. Entonces me dice que anda por ahí. Es mi hermano. Ay, pero ese lobo. No, yo no he dicho no. ¿Ese lobo? Ese lobo. Porque eso no es un secreto. Aquí también tú sabes que el lobo siempre anda debatado. No, DJ lobo, DJ lobo es... No, no lo quiero. Es mi hermano. Pero que la verdad, la verdad. Miguel la migra, tú sabes. DJ lobo. ¿Quién es este la migra? Ya, tú muestras de tijeres. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿O te estás pagando para llorar? No, no, me vas a hacer que Rocío, Rocío, lo lo invité. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te está pagando? ¿Y DJ? ¿Tú estás pagando para llorar? DJ, DJ, DJ. ¡Migari, DJ! ¡Señores, eso es una encojona de los medios de prensa dominicana! ¡Migari, DJ! ¡Migari, DJ! ¡Untario Cáceres! ¡Untario Cáceres que se vende por un hombre! Digo, por un pote. ¡Ey! Esto es muy fuerte. ¡Se vende por un pote! ¿No vas a prohibir la prohibida de entrada en Santo Domingo? ¿Qué tal? ¿Y a mí qué? ¿Qué tal? ¿Cómo tú saques el contrato con los políticos? Yo ando con la M16. ¡Ya! 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 Mi hermano lo quiero. No sé si el que no lo apoyo. Oye, yo quiero que me lo pongan así, en fil en cuatro, para yo coger un salami de esa hindúbeca. Señores, he recibido de toda la parte de los mayores de Santo Domingo. Espérate. Yo no estaba ahí. Entonces, a mí no me gustan los hombres, tú sabes. Pero yo, señores, yo le voy a hacer, le voy a hacer la interpretación, ponerlo uno por uno así, yo con un salami hindúbeca de esa. Enrique, mi hermano, enrique, mi hermano. Y le siento así. ¡Bum! Para que pidan otro hombre. Y por donde lo traigo, ¡oh! Pide otro hombre. ¡Coño! Señores, hay que ser claros. Es una mujer. Es verdad. Es una mujer. Aunque sea maricón, tiene la fuerza de un hombre. Es verdad. Es una mujer. Suéltemelo a mí un rango, a ver si yo me aguantan entonces. No, no es verdad. Porque yo no le tengo miedo a un hombre. Yo creo que deben de pedir que sean dos partes excusas. Públicamente. No, esto no es una excusa. Esto es un ejemplo. A Benja, yo la tengo en un altar. La primera mujer. Oye, debiera darle vergüenza a todos los maricones que hay en Santo Domingo. Porque un regalo de maricones lo que hay allá. La primera persona que lo enfrenta y le echa su huelga en su cara es Benja. Después nosotros van y le dan cuarto para que lo linken. O si no, pregúntale a Vidal Sedeño. ¿Cómo, Vidal? A brindar. Ay, Vidal. Déjame brindar. Vidal Sedeño. ¿Y qué de Vidal Sedeño? Ya que todo lo ha Vidal Sedeño. ¿Y dónde está Vidal Sedeño? Se ha prendido a Vidal Sedeño. Se ha apreciado a toda una nalga. Ay, mi esposo y marido. ¿Y qué me importa a mí? Ellos me pagan a Vidal Sedeño a mí. Vidal me pagan a Vidal Sedeño a mí. Dios mío, esto está muy fuerte. Nos van a mandar a tu navarra. Oye, él puede ser más conocido que yo aquí. Señores, te lo vas parando en Nueva York, en directo. Aquí hay que hablar claro. Aquí hay que hablar claro. Ahora, vamos a tocar un temita muy interesante. Vamos a hablar un chín de lo Casandra. No, pegas. Vamos a hablar un chín de estos faranduleros de HD. Ustedes, se hacen llamadas al cronista de arte. ¿Quién es uno? Yo no conozco a ningún cronista de arte de allá, porque todo esto se vende. Agarran Rita. ¿Quién es Rita? Dije que estaba pegada en Europa. En Europa nadie la conoce a ella. Yo llamo a Europa y me dijeron que yo no sé. Ella llega. Yo voy a pasar todo el domingo y voy a cantar. Sin comentario. Hágame una boya, una boya a Rita. Nadie la conoce. Ha tenido que comprar todos los meses de frente. Ya haciendo su trabajo. Sí, pagando. Que siga sonando. Buscando sonido. Ah, ¿por qué ya se está pagando también así? No, es posible. ¿También ha hecho suya para ti? No, yo ya conozco. Angel Luis. Pito Suiz. Angel Luis. Pito Suiz. Angel Luis. Pito Suiz. Angel Luis. Pito Suiz. Pago por Rito también. No, no, no. Otro de los faranduleros.